¡Danoceándose, comprando las tetas! ¡No da vergüenza salir, jaguar a mi cara! Yo, la c... trompada y me voy ¡Sácala, sácala! ¡La va a matar, la va a matar! ¡La valija de pie! ¡Nada! ¡La va a matar! ¡La va a matar! ¡La que es mi vida! ¡Hay que me diga! hay que medicarlos a todos. Los voy a medicar a todos. Chicos, chicos. ¡Para! Chicos, chicos, por favor. ¡Que no me deje! ¡Que no me deje! No te va a dejar, no te va a dejar. No me deje, Quido, no me deje, Quido, perdonarme. Perdonarme, Quido, perdonarme. Vos también sos quilombero, sos quilombero. Puesto número 3. Estoy acá con Jacobita, está a mi lado, está un poco nerviosa, estás con una crisis de nervio. ¿Querés hablar con ella? Hola. Hola Jacobita. Aplausos para animarla. Es la primera vez que está en televisión la niña Jacobita. Vieron que es parecida a Jacobo, ¿no? No, no, no hablé. Hola Jacobita, ¿me escuchás? Pero la p***. Todo esto me supera, yo no pensé que todo el mundo está hablando de mí, de mi papá, estoy re mal. Las cámaras lo pueden todo. Ella te quiere conocer a vos, yo no quiero que la conozcas a vos. Bueno, lo que vos querés no importa un carajo, ¿sabés? Sí, hija, ¿sabés? ¿Sabés que yo vendía auto robado, eh? Tomártela. ¿Sabés por qué es que te vendía auto robado? ¿Por qué es que te vendía auto robado? ¿Quién vende auto robado? Tomártela. ¡Pues, pues, pues, podrín! No quiero que la conozcas a ellos, ¿sabés? ¡Pues, pues, pues a las cuatro de la tarde! ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues, pues! ¿Tocaste la uña? ¿Te quedó claro? Quiero decirle que Jacobita está viendo todo esto y está descompuesta. Mírenla en la imagen. Así que déjense descoder. Puede decirlo, por respeto a la ley. Mi hermana, mirá. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pues, pues, 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 pues... Por favor, a ver si puede venir un peito, puede venir alguien. ¡No, no, no! Se acaba de masacar con la mitad, por favor, por favor. ¡Por favor! Que la voy a recibir, la voy a recibir. Para que se cuente con su padre. ¡Bravo! 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 Puesto número 2. Si no lleva una grúa y ahí no la sacan, de abajo de ese camioneta. Y el peso, lo que pasa es que la camioneta estaba mal de semieje. ¡Mirá! Una ambulancia habría que llamar. ¿Una ambulancia? Sí, mirá la Barbie. Una grúa hay que llamar, tiene razón Polina. Va a tener un guinche más que una ambulancia. ¡Marcelo! ¡Marcelo! Esas eran las calzas tuyas. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡La Barbie está muerta! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Ahí llega la ambulancia, ahí llega la ambulancia. ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Un reaccion, eh! ¡Ah! ¿Está entrando, está llegando? ¡Ah! ¡La Barbie! ¡Pobre Barbie! ¡El Big Bear! ¡Ah, ven la puerta! ¡Dejenla entrar! ¡Ay, pero es una mierda! ¡La puerta! ¡Ché, ahora dé la crujera! ¡Aven la mierda! ¡Pobre Barbie! ¿Puedo hacer una denuncia? ¿Qué? ¿Estás mal? Te cortaste los cables de la camioneta de mi hermano Son sinvergüenzas Y no se los voy a permitir ¡Hijiste matado a Barbie! ¡Juro que yo no fui, Barbie! Y me dijeron que vos lo hiciste Por intermedio de laucha ¡Ay! Puesto número uno Matías, ¿podemos hablar? ¿De dónde sos? De santo Pero, ¿qué, qué, qué? No, no, no quiero que me filmen así ¿Qué querés? No Quiero que me cuentes por qué estás acá No, pero no No me interesa que la gente lo sepa Yo, eh, hace mucho que no No estoy trabajando ¡Ah! No queda otra Es... Es así ¿Ah, sí? Necesita nuestro amor En unión Aliviémosle su dolor ¡Ah! ¡Ah! Chico cumplido Hoy trabaja en Codo y Cruz ¡Ah! Vamos a conseguir algo mejor ¡Ah! ¡Ah! Yo tal vez podría trabajar muy bien en una panchería ¡Ah! ¡Ah! Que sea ortopedista Por todo si es otra opción Ayúdenos a construir un material mejor ¡Ah! No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Yo tal vez podría trabajar muy bien en una panchería ¡Suscríbete al canal!